Al turco Antonio Mohamed se le acabó la beca en las águilas, y es que el timonel argentino podrá decir misa, pero lo cierto es que durante el torneo de clausura 2014 navegó en los emplumados sin que estuviera en peligro su puesto, pese a que América perdió más partidos en 6 meses que por ejemplo en todo 2013. Con el turco, las águilas rompieron varios récords negativos y Mohamed nunca estuvo al borde del despido. Perdió 6 duelos en 17 juegos de liga, los mismos que los amarillos habían perdido en 51 partidos disputados antes de que llegara el turco al timón. Hilvanó 3 derrotas consecutivas, algo que América no padecía desde la apertura 2011. Acumuló 4 derrotas en el azteca en 17 fechas cuando en el último año apenas habían conocido los amarillos, en una ocasión la derrotan. Números rojos que poco mecieron al turco de su silla, pero que sin duda, con la vuelta de Ricardo Pelés a la dirección deportiva, mucho, pero mucho cambiarán las cosas.